¿Qué esperamos? Indubiamente sabemos que los estados desde 1997, cuando se negoció adoptar esa convención, están comprometidos con el tema, están trabajando en el tema. Ahora han pasado 10 años y en esos 10 años es importante que los estados se den cuenta de los progresos que se han tenido, pero también que ese es un proceso que sigue adelante y que todavía hay muchas cosas que hay que implementar, hay muchas cosas que todavía faltan. Entonces nosotros estamos acá para escuchar ese recompromiso de los estados. Esperamos que escuchar muchas veces el recompromiso con los sobrevivientes, con las víctimas que todavía no tienen el apoyo psicológico que necesitan, que todavía faltan de apoyo en la reintegración económica. Y eso no se puede hacer simplemente discutiendo entre gobiernos, sino hay que involucrar los sobrevivientes y las comunidades afectadas, porque al final del día son ellos los que pueden decir lo que necesitan y cómo se puede implementar. Entonces el recompromiso del gobierno tiene de ser también en involucrar las comunidades en todo lo que es discusiones de políticas de aplicación de la asistencia víctima y todo eso. Pero también queremos reescuchar un compromiso en el desminaje, en el desminaje humanitario que todavía en algunos países no se aplica a niveles de estándares internacionales. Y es un recompromiso de los donantes, de los países que están acá para demostrar que sí se ha logrado, pero sí se necesita continuar apoyando financieramente las iniciativas que se están haciendo en los países afectados. De parte de los países afectados queremos escuchar un recompromiso en tomar seriamente los problemas que ellos tienen y en demostrar, en preparar proyectos para demostrar, por ejemplo, las zonas que todavía tienen que ser desminadas, que sean claros y realistas, porque solo así la parte de los países donantes pueden también apoyar financieramente. Entonces, estas son las expectativas que tenemos de esta conferencia. Es un recompromiso a considerar lo que falta y un recompromiso en considerar los progresos para que se puedan aplicar también en otros países.